Pétalo de sal lo compuse una mañana en un departamento en Caballito, que da un pulmón de manzana con el CP70. Hola, ¿te llega bien? En el año 89, en El Amor Después del Amor, es el quinto lugar y es un tema que es tan argentino y tan porteño, ¿no? Y bueno, con algunos aportes, con un aporte invaluable, que fue el de Luis Alberto. Fíjate qué estoy haciendo porque... ¿Cómo arrancamos? Bueno, él trae la primera frase del tema, o sea, la compone él también de alguna forma. Y habla de ese Buenos Aires, ¿no? Es medio melanco, el tipo no sabe si está en una ciudad o en otra, medio perdido, ¿no? Entra a cantar Luis Alberto, que es donde la música se abre y todos lloramos cuando escuchamos eso, ¿no? Algo tienen estos años que me hacen poner así No recuerdo la primera vez que escuché la versión cuando canto Luis en el estudio, ¿no? Fue tan emocionante Fíjate lo de Sal, uno de los grandes lujos del álbum, creo, ¿no? Y es una canción hermosa que la cantan en todos lados del mundo de una manera muy amorosa. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.